Y luego, un tema del que no hemos comentado, que ya es muy interesante para acabar, es una tesis que sostienen ellos, que es que la izquierda ha abandonado a los obreros. Y por eso los obreros están votando masivamente a la derecha y a la extrema derecha. Y dices, esta teoría está muy bien, pero ¿en qué planeta está pasando eso? Porque en este no. Es decir, en este que tenemos no está pasando eso. Es decir, puede haber un movimiento de votos. Que es mentira que el obrero siempre haya votado a la izquierda. Es decir, a Pepe y a Aznar también lo votaban obreros. Hasta la derecha lo han votado siempre los obreros. Pueden haber reconfiguraciones temporales. Por ejemplo, a Trump lo apoyaron los obreros de la zona media de Estados Unidos y gracias a eso también ganó, entre otras cosas. Pero pueden ser casos puntuales o casos que no están producidos. Por ejemplo, aquí en España, Vox está con el discurso obrerista, pero Vox no se come un torrado a día de hoy, el discurso obrerista. Es decir, el principal voto de carácter de Vox es la clase alta y la clase media alta. En los barrios obreros, Vox está el último en todos, prácticamente. Sigue siendo así. ¿El transferencia de voto cuál fue? ¿Se intercambiaron votos entre PP, Ciudadanos y Vox? Sí, es decir, el resto de votos no los tocaron. En el caso de Italia, Matteo Salvini, lo que cogía era voto de la derecha italiana. No cogía voto de la izquierda. Y así líneas generales, quitando a lo mejor casos específicos como el Frente Nacional de Francia. El resto, esto de... Por una cuestión histórica y contextual muy clara, además. Entonces, ese tema está muy en discusión aún. Y la verdad es que por los análisis de voto no está nada claro que la extrema derecha esté consiguiendo mucho ahí. Pero, aparte, a mí me da la sensación también de que se peca de un paternalismo, no sé muy bien qué. Como si esta gente, las clases obreras o las personas trabajadoras de los barrios humildes no puedan hablar de identidad de género. Es que eso no lo entienden. Es que el discurso es más terrible de lo que parece. Como que esas personas, porque son trabajadoras, ya se le asume que esas personas no pueden pensar en un progreso o en unos derechos civiles. Eso no lo van a entender. No, es que no se puede hablar de ecología, o no se puede hablar de feminismo, o no se puede hablar de identidad de género. Un obrero no va a entender la teoría queer. ¿Por qué no? ¿Qué clase de... El obrero, que es una persona que va ahí, la idea está de que va a la fábrica y luego se va a casa, se mete... Parece que se pone... Verátele un rato. Verátele un rato, pero algún canal de estos, y luego se va a dormir. O sea, ya está. No puede entender el movimiento queer. No lo puede entender. O sea, ya no es ni siquiera que le interese o no. Que sería ya eso, los gustos personales, cada cual. Ellos van a la base de que no les interesa. Que además no lo van a entender, que eso no les preocupa. Oiga, pues, ¿cómo lo sabes? O sea, este hecho de pensar que la clase obrera siempre es como racista, ¿no? Como que no, pues habrá gente que sí y gente que no, como en todos lados. Y en parte, pues, todo el mundo somos un poco racistas al final. Pero siempre tiene ese punto de que ahí es como lo peor, ¿no? Siempre es marcarles allí como que ellos son solo trabajadores que solo se preocupan. Pero, o sea, de la unidad de España sí que es una cosa que la entienden los obreros, ¿no? Eso sí que se puede hablar de unidad de España. Eso ellos de Cataluña lo entienden. Eso sí que se puede dar Cataluña. Eso se sabe en todo el juicio. Se lo sabe en todo eso, sí. Pero de movimiento queer no vamos a hablar en un barrio obrero porque no lo van a entender. Oiga, no de movimiento queer, que ya es muy posmo, ¿no? Ya estamos llegando al movimiento LGTB. Sí, sí, correcto. Que eso ya no es un obrero. No hay, no, claro. Que eso ya está en antirevolucionarios. Y tú, sí, sí. No hay, la clase trabajadora no es homosexual, ¿no? No hay, un homosexual no puede ser clase trabajadora. Son solo, viven en el lobby, ¿eh? Viven, o no puede ser feminista, ¿no? Porque eso es un lobby de gente privilegiada, un chiringuito y no sé qué. Y ahí esa gente no trabaja. Y dices, ¿y hasta qué punto eso no es material también? Claro, sí, sí. Es que que te peguen por ser gay es una cosa, yo creo que algo de material, algo de sustancia y ahí hay una realidad material, ¿no? O sea, que no te contraten por... ¿Por ser trans, por ejemplo? Por ser trans. Ahí hay una realidad material. O sea, que las trans tengan que trabajar de trabajadores sexuales porque es el único trabajo en el que entran. Un 80% del paro. Ahí hay algo que es material también. ¿Por qué no se puede hablar de eso? ¿Por qué no lo van a entender? ¿Por qué no va a entender una persona de un barrio humilde la realidad trans? ¿Por qué no la va a entender? Que hay hasta feministas que también han cogido elementos reaccionarios contra la gente trans. Y luego está también el tema de que muchas veces el obrero no vota por sus intereses de clase, sino por los intereses que les da la gana. Es decir, a lo mejor cobra mil euros, pero lo que más le importa es la unidad de España. Es que eso siempre ha existido y siempre va a existir. Es que a lo mejor el obrero te dice, a mí me dejo a ganar mil euros porque a mí lo que me importa es que Cataluña no se vaya y si Cataluña se va le manden los tanques. Pues vale, pues ya está. O los toros o lo que sea, claro. Y luego ya la afiliación del obrero. Jolín, si esta gente sabe que desde los años 50 los partidos obreristas han ido cada vez a menos. Los países partidos comunistas se fueron a pique. Y además la afiliación obrera. Desde lo que se tiene registro, que empecé a preguntar el CISA en la actualidad, ahora mismo ya solamente un 20% de la población se categoriza como obrera. Antes se categorizaba el 50% de la población española. Esta gente tiene idealizado todo lo que es el obrero y su mundo y lo que lo rodea y lo que la gente se identifica como si la sociedad no hubiera cambiado. Claro. Y yo creo que es muy importante, y yo creo que con esto podemos ir acabando, que al final la izquierda, ¿qué es? Porque estamos debatiendo un poquito de eso, de la izquierda racionaria, los elementos de la izquierda. Al final la izquierda, como decía Salvaro, se equivoque o no de lo que se trata es de avanzar resolviendo injusticias, luchando por, o abogando por, una consecución de derechos civiles, libertades democráticas, mejora de la calidad de vida, igualdad social. Exactamente, a través de la igualdad social. Entonces la izquierda tiene que estar ahí, en mi opinión por lo menos, donde haya una injusticia. Es decir, la izquierda tiene que ser antirracista, tiene que ser feminista, tiene que ser... Es decir, podemos debatir la manera de hacerlo, pero tiene que abogar por esta serie de igualdades. Claro, decir que, como es de manos popular, voy a volver en fascista en este tema, porque a lo mejor a la gente no le interesa, vuelvo a reaccionar y yo con el resto soy muy de izquierdas, eso, pues chico, yo no tengo muy claro que eso podamos hacer. Es claro, igual que también se puede entender que adaptes tu discurso, que adaptes ciertas cuestiones, hasta cierto punto hay cosas que se entienden a nivel estratégico, a nivel comunicativo, lo que tú quieras. Pero una izquierda no puede decir, no, la mejora de los derechos laborales solamente para la gente de aquí, y luego los demás. Eso es lo que izquierda es. O solamente si cumples, como decía Álvaro, con ciertos estándares familiares o sociales, o tal, porque si eres soltero, entonces no tienes derecho a tantas cosas, como si tienes familia o lo que sea. A mí, yo sí que creo que al final, a los que de verdad les importa la cultura o estas cuestiones no materiales, por así decirlo, es a ellos. O sea, a los que de verdad les afecta y les toca y lo sienten como algo muy importante y muy crucial en la vida, es a ellos. O sea, la realidad de una persona está crítica, crítica. La posmodernidad en realidad es un poco más libre en el sentido de que puede haber varias formas de vida, pero los que quieren implantar una única son ellos. O sea, no veo yo en unas ideas, las críticas a la posmodernidad es porque ellos quieren recuperar algo, solo ese modelo es el único válido. Es solo una forma de ser español y de estar en el mundo y de eso, la familia y casarte y ya está. Y a lo mejor si no te casas, no tienes tampoco, o sea, por supuesto si eres inmigrante no tienes derecho a nada, pero si a lo mejor no te casas, tampoco te va a ayudar esta gente. La realidad material pasa un segundo plano, lo primero es tener hijos. Sí, bueno, si además, esto es lo de siempre, la ultraderecha también, incluso a veces está con la idea material y los hechos una guerra cultural en la que solo importa imponer su modo de vida.